Hola, ya es jueves, previernes digo yo. Con gusto presento a ustedes a Carol Moseley Brown, personaje neurodivergente con dislexia que considero como modelo a seguir para hombres y mujeres que por nuestra condición podemos dudar de nuestra capacidad. Considerada en su infancia como una niña tonta, superó su condición, superó también los criterios raciales y la discriminación de género, ocupando lugares preponderantes en la vida pública y política de su país, los Estados Unidos de Norteamérica. Espero les guste el siguiente video, que aunque rudimentario, lo elaboré para ustedes con mucho gusto. Hasta más tarde. A los 8 años, Carol fue víctima de acoso escolar al ser considerada por su raro comportamiento como una niña tonta. Buscó las formas de cómo manejar su dislexia usando una regla para enfocar su atención en las letras y los números, leyendo cada libro más de una vez y practicando ejercicios de matemáticas. Meses después, en base a su esfuerzo, fue calificada por sus maestros como una niña sumamente inteligente respecto a sus condiscípulos. Años más tarde, inició sus estudios universitarios en la Universidad de Illinois, especializándose, posteriormente, en ciencias políticas y obteniendo un doctorado en Derecho en la Universidad de Chicago en el año de 1972. Carol Monserleit Brown, ya como abogada, fue asistente del Fiscal General de los Estados Unidos de Norteamérica, trabajando principalmente en las áreas de vivienda, salud y derecho ambiental. En 1978, como candidata por el Partido Demócrata, fue elegida como miembro de la Cámara de Representantes de Illinois, teniendo el cargo hasta el año de 1987. En 1991, Monserleit Brown lanza y gana su candidatura al Senado por el Estado de Illinois y por el mismo Partido Demócrata, convirtiéndose en la primera mujer de origen afroamericano en lograrlo, siendo también la primera mujer en formar parte del Comité de Finanzas del Senado. En 1999 al año 2001, Carol Elizabeth Monserleit Brown se desempeñó como embajadora del gobierno estadounidense, primero en Nueva Zelanda y posteriormente en Samoa. En noviembre del 2010, Carol participó como candidata a alcaldesa para Chicago, perdiendo la elección. Sin embargo, hay que valorar su temple, serenidad y humildad para defender sus ideales y por obtener puestos en la administración pública de su país antes ocupados solo por hombres. Mueve a su admiración por su trabajo y lucha por un lugar muy bien merecido. cordiales saludos para Fabiola S.J., Slime de Vica, Sofi Slime, Miriam Parra, Guadalupe Calvillo, Alfredo Villet, Levi Rodós y Oscar Eduardo Escamilla Capeler, quienes ya están suscritos en este canal. Para los que no lo han hecho, les pido de favor, se suscriban, me otorguen un me gusta, lo compartan, lo recomienden y si desean la biografía de Carol, por favor háganmelo saber a mi correo personajes.neuro.divergentes.gmail y con todo gusto se los enviaré en PDF sin ningún costo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!